Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando genial Aquí tu panita pincelada contigo una vez más deseándote bonito día, que la pases muy bien Un saludo a este panita que está apoyando al canal y me ha preguntado cómo puedo yo utilizar O cómo utilizar o que yo muestre el shell, una especie de guía Y este shell, lo primero que tienes que saber es que yo lo uso como un kamikaze No espero que me dure toda la partida, lo que espero es que sea productivo O tenga buen desempeño para lo que lo utilizo Asesinar a lo que tenga escudo a ejes, a los links e ir por balizas Eso es lo único que me interesa y por ende lo utilizo siempre al principio de la batalla Este será mi robot enfocado en velocidad, aguante y un poco de daño Fíjate los módulos, lo que te puedo decir es que si no lo tienes maxiado Le puedes colocar por allí un fortifier que yo lo uso así de vez en cuando Ahora, el lance stand importantísimo y un nuclear amplifier también Bien, las armas pueden variar, yo lo utilizo así para tener alcance Me gusta atacar desde lejos y muy importante la magnetar para mi estilo de juego Porque paralizo a un enemigo y le puedo robar la baliza Por eso es que lo utilizo con la software también Porque hace que el enemigo no pueda recuperar vida Ok, el drone, yo lo usaba antes con otro drone Pero hoy en día a través del sigilo que hay en campeón Y esto me da ciertas habilidades chidas Le coloqué a este drone, es el que más me gusta Fíjate que es el que estoy usando prácticamente en todos los robots Esta es mi cuenta por cierto Habilidades del piloto y por qué Esta, linda cano, la mejor habilidad que tiene Y estas son las habilidades enfocadas en velocidad Experto ingeniero, chela aumenta la velocidad de movimiento Importantísima, sí Y las otras como conductor agresivo también Todo lo que ves por allí te va a servir bastante bien Espero que te sirva panita Ahora, ¿Cómo lo vas a utilizar? Hay gente que lo utiliza final de batalla cuando salen titanes Sí, ya al minuto 6 la gente comienza a sacar titanes Y el Shell simplemente va a ayudar a que el enemigo te mate muy fácil O si es un enemigo tipo Raptor A llenar el nuclear amplifier y bueno, hacer más daño Yo te lo recomiendo solamente al inicio de la batalla Es donde va a funcionar bien Es donde vas a sentir que en verdad es un buen tanque Ese es el último punto Yo lo utilizo con rompescudos No para tanquear daño Es un Shell kamikaze Si te gusta esta clase de contenido Dale like, suscríbete al canal Y no se te olvide de utilizar mi código Que es PINCELASJT en la tienda oficial del juego Para que me dejes ayuda y soporte Ahí me puedes dejar cualquier tipo de pregunta Acerca de una combinación o algún robot Que yo pueda hacer un video más adelante Tener un Shell al inicio de batalla Evita que te hagan instant kill ejemplo Pues aquí yo te puedo dar consejo Que vayas viendo así, caminando Por si alguien te mete un pepinazo Si nunca está de más moverte así No sabes quién te está apuntando Aquí yo ya puedo tener buen alcance Por eso es que particularmente a mí me gustan estas armas Porque tengo buen alcance Aquí que hay, no sé que hay aquí Pero me voy a ir al medio Ya que mi amigo veo que se está metiendo por allá Yo me voy a ir al medio Fíjate, lo voy a dejar que agarre la baliza Porque hay otro enemigo ahí Pero mira lo bien que lucho contra los Los manes que tienen full full links Porque hay muchísima gente que tiene full links Mira, pues allá me están haciendo daño Trato de esquivar Pero está aquí atrás, ¿no? Voy a hacerle daño a ese man No me puedo ir al medio Porque hay demasiados enemigos Y aparte No tengo balizaje a favor Entonces obviamente que voy a perder Déjame ver si puedo hacerle daño a este man Tiene con pescudo Déjame ver si le puedo hacer daño Y ayuda aquí a los compitas, ¿no? Que me salió un equipo malo, 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 malo Que no puede estar en campeón Un equipo así, bro Pero bueno En campeón está mucha gente que no debía estar, ¿no? Como los que usan hacks Que son tremendos mancos Que están en campeón nada más porque usan hacks Ay, Dios mío A ver, pero me queda un poquito de escudo Y podría yo intentar hacer algo, ¿sí? Ejemplo aquí Podría yo intentar matar a este Ok Fíjate lo bien que te puede servir Si tú juegas como yo Es decir, como macho alfa No te andas por ahí apendejeando Atrás, gallina y todo eso, pero Un shell bien usado Y fíjate que no estoy No estoy tanqueando daño, ¿sí? Es decir, no estoy usando módulo de sanación Estoy usando es Prácticamente las habilidades del shell Y la habilidad que mucha gente Carece del campeón Que es saber jugar A ver, a ver Si puedo destruir una de estas Que va a ponerse una nave Ok Fíjate lo efectivo que es Bueno, ya que puedo Que puedo pedirle más a este robot Ya hizo lo que hizo, bro Ya hizo lo que pudo haber hecho Ya con un robot Te dura 2-3 minutos Hiciste 1-2 kills Vas para el cielo Y vas llorando, ¿sí? Ahora, este mal Dudo mucho que se mueva De esta zona, ¿sí? Así que yo me voy a ir Por la otra baliza A presionar la otra baliza Y luego ir hacia el centro Y bueno, el que se asome Pues le bajo la vida Si se puede, ¿no? Porque si no se puede Pues qué carajos Ok Déjame ir a casa de daño Este es el enemigo Que está jugando más Porque tiene software Pero sí está recibiendo daño Que es lo importante Si el bicho no recibe daño Al final te das cuenta Si es hacker o no, ¿sí? Está usando hacks Y toda esta paja Que hoy en día Es muy común en campeón En campeón está lleno de hackers Lleno Cuando yo le digo lleno Es lleno totalmente Lleno totalmente Gente tan posa Que no sabe jugar Ok Ahí no le estoy haciendo buen daño Porque está muy encima Y el arma no le doy bien, ¿no? Entonces hay que tener eso en mente Bueno, ambos equipos El mío y el enemigo Pues tiene muchísima gente atrás Déjame hacer daño aquí Uf, loco Pensé O sea, ahí me equivoqué Ojo para que sepas, ¿no? Pensé que tenía rompeescudos Como tenía el chela hace ratito Y la puse, ¿no? Y la puse Este tiene un buen falcón Déjame que no cambie la baliza Ya la cambió Déjame recargar el arma bien Porque si no No le voy a hacer buen daño Tiene dos escudos Ya, imagínate El falcón es bueno Es bueno siempre y cuando Pues he tenido la subda Y ya estuviese muerto, ¿no? Porque no puede recuperar vida Y, ok Aquí yo estoy recuperando Buena vida, ¿no? Pero estoy yo solo en el medio Se me hace imposible Hacer suficiente daño Para destruir a este falcón rápido, ¿no? Déjame ver si le puedo matar ya Porque él también está solo Así que, bueno Ahí alguien me está ayudando Pero vamos Tú puedes Voy a dejar cargando el arma Un ratito Hacen un poquito más de daño Y que no me mate de golpe O sea, que no aguante de golpe Porque tiene el dron este Hiruko Ok Vamos bien Fíjate que a mí lo particular Me encanta el Shell Hay gente que dice Que es uno de los peores tanques Y está bien que lo diga Porque quizás en su liga no sirve Pero en mi liga Y a nivel Pay2Win Porque yo lo uso Ustedes soy claro Yo lo uso a nivel Pay2Win Sirve mucho Mucho O sea, es una bestia Vamos a ver Este salió con un Pathfinder Déjame ver si le puedo dar Para el fin de yo Y ahora para la casa Listo La talla estuvo así Nada más pocas personas Dos personas Del otro equipo Están presionando Y de mi equipo Creo que soy yo solo No veo más nadie Que haya pasado Del medio ¿No? Más nadie Absolutamente Mira, esto es un rapto normal Esto es un rapto normal Los anormales Son los que uno se consigue Por ahí Que son imposibles De destruir Bueno Ya ustedes ven Por eso es que yo les digo Por más que uno Critique a los A los que son imposibles De matar Yo lo critico Ejemplo Porque sé O sea Yo me enfrento Todos los días Con gente que Tiene raptor Anormales 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 Y bueno Este man se echó Para atrás Me gustaría ir Por esta baliza Y Cambiarle El Pero Ponte tú Ese crisis Que no hace un carajo Ahí en mi equipo Sería bueno Que se vaya Al final ¿No? Vamos a ver Si se va Ahí está el raptor Que lo tiene No sé Para qué carajo ¿Veo? Este que tiene Este tiene un Una edición Última Si no me equivoco Es una edición Última Bueno ya esta partida Se acabó Estas son las partidas Común en campeón Es más Yo no voy a hacer Ni siquiera Mucho daño Me voy a ir por la baliza Si puedo La conquisto Sin que me maten Si se puede Lo hago Ahí viene alguien Ok Quiero conquistarla Y ya ¿No? Obviamente El que sale No tan solo recibe Daño mío Sino mira Todo mi equipo Campeando Obviamente que ya Es demasiado difícil Le dar la vuelta A esta partida Por parte de los enemigos Pero bueno Este es el shell Que yo propongo Que a mí me funciona Que es competitivo Que le vas a sacar jugo Y que vas a hacer Buenas kills Y buen desempeño Ocho balizitas ¿Quién dijo miedo? Estuvimos ahí En el top de balizas Mi equipo literal Ninguno fue por balizas Ninguno O sea Mira Cero 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 No mames No mames Les queda mostrar el shell Para que ustedes se lo vacilen ¿No? Por allí Un panita Me dejó el mensaje Pinceladas Haz un video Utilizando el shell Explicándolo Y te lo voy a mostrar En este episodio ¿Sí? Yo lo sigo usando A veces me pongo Fullmente en mi cuenta Porque me atraso En Los pases de batalla Que me regalan En el programa De creadores de contenido Regalan los pases de batalla Entonces a veces Me atraso Y tengo que hacer algo Rápido Y las misiones En pocas palabras Entonces trato De hacerlo Lo mejor que puedo En esos momentos Porque juego Más que todo La otra cuenta Prestaba para hacer videos Pero el shell Casualmente Yo lo tengo Yo lo tengo En mi cuenta Esta es mi cuenta Entonces lo tengo Bien Bien chulito Para lo que lo necesito Yo lo uso Para baliciar Y atacar Al principio A cualquier robo Que tenga Así como este ¿Sí? Que tenga Escuda Es lo que me gusta Considero que funciona Muy bien Para eso Lo utilizo Y el consejo Que te puedo dar Así un consejo General Es no dejarlo Para final de batalla Si dividimos La batalla Al inicio ¿Sí? Mitad de batalla Y la parte final Que sería el late game Cuando salen titanes Y estas cosas Este shell No es bueno Para eso No es nada bueno Así que tienes Que tenerlo En mente Si Para el final De la batalla No lo dejes Porque te lo mata Un titán De un peo ¿Sí? Literal Un peo Del Arthur Te lo mata Muy fácil Pero así Fíjate Fui por varias balizas Y pude dar Bien soporte Para hacer Buen daño ¿No? Vamos a ver Este man Porque nadie Lo puede matar Supongo que Para el parecer Tiene algo De adamantium Que no recibió daño En el primer año Que yo hice No recibió daño Entonces Supongo que Es que tiene algo De adamantium A ver Adamantium Sí Puede ser que El man Tiene un rodo Adamantium Fíjense Fíjense No es paja Yo sí recibo daño Tengo el mismo Curl Es más Te aseguro Que lo tengo Mejor que él Y yo no recibo Daño Obviamente Que sí Porque no soy Hack Y el man Se metió aquí Porque es Hacker Ya estoy Mamado También De estos Imbéciles Imbéciles Si se le puede decir Los que hackean Este juego Son tremendos Imbéciles Pero de aquí A la china No hay No hay excusa Para ser tan imbécil Hoy en día Para hackear un juego Pero bueno No pinceladas Que no te gusta perder Que pierdo Por jugar mal Es otra cosa Pero perder A manos De unos Inadaptados Sociales Que piensan Que hackear El juego Es chido Yo tengo Un dron Mejor que el tuyo No mames Con esas excusas Ya por favor Pasa la página Mira Todavía sigue ahí El man Todavía Con el robot Nuevo casi No recibe daño Bro Por eso les digo O sea Es difícil Hoy en día Hacer contenido Yo quiero hablar Del Shell Pero obviamente Que esto Me parece Es una tontería Tener que Pelearme Con un imbécil Porque es un imbécil Bro O sea El que hackea Este juego Debe ser A juro Un completo Imbécil El que hackea Este juego Debe ser Un completo Imbécil No hay No hay excusa No que no sé Qué No es un imbécil Bro O sea Puedes ocupar tu tiempo En cualquier Vaina productiva Cualquier Vaina productiva Que te ayuda A crecer Como persona Etcé 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 Así Cualquier Vaina Un saludo Ahí al clan Ese Me imagino Que está lleno De hackers Y si no Me da igual Para mí Cuando alguien Está hackeando Así El juego Debería De verdad Debería Sancionar Sancionar A los clanes Hoy en día Que un clan Puede perder Bastante Sancionar Un integrante De hackers Bueno Lanzarle No sé Un nivel Menos Cinco Nivel Menos Una vaina Así Para que Para que los Mismos Del clan Dejen De andar Permitiendo Que hayan Hackers En sus En sus Clanes Pero bueno El chel A mí me encanta Me gusta mucho Para ser sincero Mira Todavía no ha recibido Daño Todavía no ha recibido Daño Aquí Ya le bajé Un poco La vida Al man Déjame Perseguirlo Porque si yo no puedo Nadie en mi equipo Va a poder Eso sí Te lo aseguro Ahí hay alguien Es más Ni sé Te lo aseguro Que el bicho Se me mató Ni supe Cómo diablos Me bajó La vida Pero bueno Voy para allá Otra vez Porque algo Que me encanta A mí particularmente Hoy en día Antes era Los metalobres Me gusta Destruir A los hack to win Me encanta Hack to win Que veo Hack to win Que destrozo O le hago perder La partida Vamos bro Tú no recibes daño Yo lo sé Mira Ya hay alguien Que te va a meter Unos pepinazos A ver bro Vamos gente Los dos podemos Vamos bro Pártelo 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 Ay Dios ¿Y qué drone tiene? Tiene el Droshai Ese Que es el que hackea Creo que tenía El Droshai Bro Pero si vas a hackear El juego Recuerda que no puedes Hackear tan bien La habilidad O sea Eres manco O sea Acéptalo Eso si no lo puedes hackear Ahí se está dando Contra quién Contra un titán Voy a ayudar El titán Vamos titán Pártelo Pártelo No te dejes No te dejes No te dejes De esos bichos Ahí está Y ustedes Que son Los que ven Yo sé Que mucha gente No sabe Identificar Los hackers Porque No tienen Cosas Full MK2 O MK3 Y no Ven la diferencia Si alguien Los mata O aguanta Mucho Pero ya Esto se sabe Que el man Está hackeando El drone Por lo que veo Y ya Hackeando Los drones Para tener Más puntos De defensa Más vida Porque Está bien No recibir Mucho daño Al final De la partida Tú chequeas El perfil De la persona Y te das cuenta Que tiene Ejemplo Yo me voy para el final Me vengo para acá Y lo veo Al amigo Que es todo un pro Y veo el curry Nada más tiene uno Así que no hay Mucha vuelta Y fíjate No recibía daño Y tiene Face Shift Yo vi que tenía Face Shift Pero yo vengo Y me exercioro Tiene Face Shift ¿Qué más tiene? No tiene más nada El drone Que casualmente Están hackeando Que le suben La defensa La durabilidad Etcétera Ya esto se sabe Yo lo sé Lo sabe todo el mundo Lo único que no lo saben Son los mancos Que hacen esto Y piensan Que es que uno Se va a comer cuenta Que son jugadores De alto rendimiento